Música Muy contentos desde lo deportivo con más de mil participantes inscriptos Corredores de Filipinas, Suecia, Noruega, España, los clásicos, obviamente, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile Este país es increíble Una zona muy bonita, muy maravillosa Increíble la pista, increíble el lugar Más del 40% del total no son argentinos Genera un montón de personas que conocen Villa Langostura y el Cerro Vallo a través de un evento deportivo Que después van a volver, seguramente ellos o la gente que ve la calidad e infraestructura que tenemos en este destino Para andar en bicicleta Y por lo tanto eso a nivel turístico te diría que es un aporte muy importante El entorno y todo esto es muy bonito La pista está muy bien, el ambiente muy bien Aquí es maravilloso Un lugar lindo Organización perfecta Muita felicidad Segundo, mucho frío Música Esto posiciona a Neuquén como sede de eventos internacionales Sigue mostrando Neuquén y Villa Langostura al país y al mundo Y permite que la actividad turística luego de una temporada de verano sumamente exitoso De un mes de marzo histórico, de Semana Santa con ocupación muy alta en toda la provincia de Neuquén Y también en Villa Langostura en particular siga todavía movilizándose alrededor del turismo Y bueno, ya pensando también en lo que va a ser la temporada invernal en la provincia de Neuquén Y bueno, ya pensando en la provincia de Neuquén ¡Gracias!